Nosotros trabajamos todo tipo de muestras clínicas que vengan de los pacientes, desde una muestra de orina, una muestra de heces, una muestra respiratoria, un esputo, o muestras de sangre que se toman ya propiamente a nivel de los médicos cuando sospechan que el paciente tiene un evento un poco más serio y que las bacterias pueden estar ya presentes a nivel de sangre. A nosotros nos llegan todo ese tipo de muestras y a partir de ahí inician todos los procedimientos para determinar cuál bacteria está presente y cuál va a ser esa resistencia si es que está presente. Nosotros somos tres compañeros en un primer turno y en un segundo y tercer turno se mantiene más o menos la misma cantidad. O sea, son nueve personas más o menos en total. En bacteriología. Sin embargo, es un trabajo en conjunto y tiene la participación de todos los compañeros del laboratorio clínico. Todos rotan y es una responsabilidad compartida. Es un trabajo en equipo y una responsabilidad compartida, como le mencionaba. Viene del médico que nos manda la muestra cuando verdaderamente sea necesaria y de nosotros por parte del laboratorio de emitir reportes que tengan relevancia para el paciente, reportarle solo los microorganismos que son clínicamente significativos con un perfil de sensibilidad que sea de utilidad para finalmente prescribir el antibiótico. Eso es parte del trabajo que llevan a cabo en el Laboratorio de Microbiología del Hospital Escalante Pradilla. Aquí se procesan entre 100 y 200 muestras para detectar en algunos casos bacterias, donde se evalúan muestras de sangre, orina, heces y esputo. ¿Qué es lo más común que se detecta? Lo más común que se detecta son bacterias propias de la flora gastrointestinal, generalmente enterobacterias, en las infecciones urinarias. Esos son los agentes más comunes de las infecciones. También dentro de otro grupo de microorganismos, lo más común es streptococcus y estafilococcus, que están presentes en todas las heridas quirúrgicas, heridas tipo úlceras que presentan los pacientes ya una vez egresados, que nuevamente tienen cierto perfil de sensibilidad, pero con el paso del tiempo van adquiriendo resistencias cada vez más frecuentes. El resultado tarda de 3 a 5 días. Generalmente cuando el paciente se hace un examen de orina o un examen de heces para determinar cuál es la bacteria que le está causando la infección, queremos un resultado pronto, ¿verdad? Pero hay que considerar que tenemos que nosotros recuperar el microorganismo, hacerle las pruebas necesarias y luego una vez que está identificado, hacerle la sensibilidad, las pruebas de sensibilidad, para ver cuál es el antibiótico que puede ser útil para ese microorganismo, en el contexto de ese paciente y eso tarda en promedio de 3 a 5 días. Entonces un resultado no, generalmente no sale de un día para otro, en la misma consulta de urgencias va a haber que esperar. Sin embargo, eso se tiene que considerar desde la consulta clínica y el médico cubre al paciente con un tratamiento inicial, si es muy urgente y luego cuando sale el resultado del laboratorio de microbiología, hace el ajuste terapéutico que sea necesario. ¿El trabajo en este laboratorio se mantiene? El trabajo no disminuye, sí se mantiene porque como les mencionaba, las infecciones es un tema constante, pero sí cambia la dinámica, de repente disminuyen las infecciones nosocomiales, lo que llamamos a nivel hospitalario, y aumentan las infecciones en la comunidad. El gran riesgo es que por la acelerada resistencia que se da a nivel interno, luego esas bacterias salen a la comunidad y generan esas infecciones a nivel de los pacientes comunitarios, que indirectamente les afecta también. Me imagino que eso varía por meses, por ejemplo, que es septiembre, octubre y noviembre, que son meses muy lluviosos, el tema de bacterias relacionadas con virus respiratorios es más durante ese periodo. Exactamente, sí, eso sigue una dinámica algunas veces estacional, como lo mencionas, la parte de virus respiratorios, sin embargo las bacterias propiamente no tienen ese ciclo estacional, esas sí se presentan siempre, siguen más un ciclo de acuerdo al paciente, a las características del paciente, si es un adulto mayor, si es un niño, y propiamente al cuadro clínico, si es una diarrea, si es una infección urinaria, pero no es tanto un patrón estacional, sino un patrón por edad. Esto es parte de lo que se hace en el Laboratorio de Microbiología del Centro Médico Regional, ubicado en Pérez Celedón.